Un homenajillo que hacemos desde el ayuntamiento a las personas más mayores, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? 92 para 93 ¿Y estás en la flor de la vida, o no? Bueno, pero vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Pero si estás en el mejor sitio del pueblo, que desde aquí llega la ventana, se ve todo Los que van a las llenas, los que vienen, los que no Los que van a las dos Sería... Pongan un aplauso a nuestro amigo Por eso no hay 23 años ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por qué no hay tantos años! ¡Qué alegría tenés tantos años! ¡Que ya está aquí!